En mi auto, si atropella una persona a 30 km por hora, la probabilidad de matarla es de un 5%. Ahora si subo a 60 km, la probabilidad de que muera es de un 85%. Si bajamos la velocidad, la calle será un lugar más seguro para todos. ¡Suscríbete al canal!